Rayados de Monterrey dará de baja a Celso Ortiz, Pumas y Cruz Azul serían opción. La pandilla registra en su lugar a Sergio Canales para la apertura 2023 de la Liga MX. Lucas Moura podría llegar. Los Rayados de Monterrey habrían tomado la decisión de dar de baja al centrocampista paraguayo Celso Ortiz para poder registrar el alta de su reciente fichaje, el español Sergio Canales. Esto debido al sobrecupo de jugadores no formados en México, que permite la Liga MX para la apertura 2023. El futbolista ya ha sido notificado por la directiva y en las últimas horas se pudo despedir de los jugadores de la plantilla. Esto pese a que se firmó una renovación de contrato recientemente. La fuente no detalla si el jugador llegó a un acuerdo para la rescisión de su contrato o la pandilla ahora tendrá que buscar la acomodo en un nuevo club, ya sea en la misma Liga MX o en el extranjero. Ortiz ya no hará el viaje con Monterrey a los Estados Unidos para jugar la League Cup 2023, torneo en donde Rayados busca inscribir a Canales para que pague la suspensión que arrastra desde España. Además de Ortiz Rayados planea la baja de Rodrigo Aguirre, Atlas o León, y presumiblemente estarían estudiando ofertas por Rogelio Funes Mori desde la MLS, Austin FC y Los Ángeles Galaxy, Pumas y Cruz Azul los posibles destinos de Celso Ortiz en la Liga MX. En México, Ortiz podría recalar en clubes como Pumas de la UNAM o Cruz Azul, los mantienen buena relación con los entrenadores de ambos equipos y quienes se habían mostrado interesados en sus servicios hasta antes de su renovación. Con 34 años de edad, Ortiz dejaría al equipo después de 264 partidos oficiales, registrando 4 goles y nuevas asistencias. El Guaraní llegó a la pandilla en el 2016, ganando una Liga MX, dos Copas MX y dos Conca Champions con los Regios. Pero déjame saber en los comentarios tú que opinas, ¿a qué equipo te gustaría que llegara Celso Ortiz?